Hola amigos, soy Enrique Morales, guía turístico en el Caribe Sur de Costa Rica. Quiero mostrarles más o menos para aquellos que ni tan siquiera saben dónde queda el Caribe Sur de Costa Rica. Aquí utilizando la página de internet Google Earth Pro. Vamos a indicar por ejemplo este sector que vemos aquí. Este es en el hemisferio norte Centroamérica en el continente americano. Aquí se encuentra el país Costa Rica. Vamos a acercar un poco más la cámara y vamos a ver un poco más de cerca. Esto es Costa Rica. Al sur limita con Panamá y al norte esto es el país de Nicaragua. Costa Rica mide 51.100 kilómetros cuadrados, lo que es el perímetro terrestre. Y en el Caribe tenemos 200 millas náuticas hasta llegar con las aguas internacionales. Lo mismo sucede en el Pacífico. Tenemos 200 millas náuticas hasta llegar hasta aguas internacionales. Entonces, acá por este sector que está aquí, aquí se encuentra la Isla del Coco, que es un parque nacional llamado Isla del Coco y es parte de nuestra placa tectónica también, ¿verdad? Y se encuentra un poquito cerca de Suramérica, casi que al frente del Ecuador. Este es patrimonio nacional también otorgado por la UNESCO. Pueden buscar información al respecto en Internet. Hay muchísima información de esto, ¿verdad? La historia la contaré en otra ocasión, cómo Costa Rica llegó a apoderarse o ser el dueño absoluto de esta isla que hoy en día es una riqueza natural. ¿Verdad? Pueden buscar en Internet información al respecto de la Isla del Coco. Pero mi explicación es, quiero mostrar dónde es el Caribe Sur de Costa Rica, mi área de trabajo y tanto algunos colegas y agencias que también trabajan en este lugar. Intentaremos acercar un poco aquí, ¿verdad? La imagen. Ya vamos a ver un poco más. Este, la capital de nuestro país es San José, Costa Rica. Ahí está la gran área metropolitana montada. Aquí la conocemos como la GAM. Costa Rica, hacia acá es el norte. Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur. Aquí en este sector se encuentran las cordilleras de Talamanca. Aquí se encuentra el cerro más alto de Costa Rica, conocido como el Cerro Chiripó. ¿Verdad? Que son 3,820 metros sobre el nivel del mar. Personas que han visitado, yo no he visitado ese lugar todavía, ¿verdad? Pero ya algunas personas lo han visitado y dicen que en el pleno verano se encuentra con una espectacularidad que usted puede ver el Caribe y puede ver el Pacífico. ¿Verdad? No todo el tiempo, porque ahí llueve todos los días, ¿verdad? Sería una suerte encontrarse con el verano ahí. Vamos a dirigirnos un poquito a lo que es el Caribe. Desde San José agarramos hacia el este y nos vamos al Caribe. Y la calle que nos conduce, nos conduce directamente hasta Puerto Limón, que es la ruta 32. 32, perdón. Inicia en el Cruce de la República y termina en Puerto Limón. Pero el Caribe y Costa Rica no es solamente Puerto Limón. Vamos a ir un poquito más al Caribe Norte y vamos a mostrarles acá en el Caribe Norte dos lugares muy importantes para visitar. Por ejemplo, aquí, este es el río San Juan, la división o la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Por aquí se encuentra un pueblo que se llama Barra del Colorado y también está el Refugio de Dios Silvestre Barra del Colorado. Un lugar protegido por el SINAC, aquí en Costa Rica. SINAC es una rama del Minaet, que es un ministerio que se encarga de velar por la ecología en Costa Rica. Siguiendo un poquito más al sur, nos encontramos Tortuguero. Tortuguero, ahí también es un pueblo visitado por turistas. Un lugar de canales, canales naturales, que son cuencas hidrográficas que vienen de las montañas de la Sierra Central y de la cordillera de Talamán que van a dar al Caribe. Entonces forman canales aledaños a lo que es el Mar Caribe. Continuamos, esos canales están ahí y llegan hasta el Puerto Limón, hasta el lugar llamado Moín, ese sector que está por acá. Puerto Limón es famoso por la historia de Cristóbal Colón o Cristófalo Colombo, como lo quieran llamar. Ahí hay una división de dos áreas de planeamiento. La área de planeamiento del Caribe Norte y la área de planeamiento del Caribe Sur. Es la del Caribe Sur donde me ubico yo, es donde yo vivo y es donde está mi lugar de trabajo, ¿verdad? Aquí inicia la carretera, la ruta 36, que viene desde Puerto Limón y finaliza aquí en la frontera de Costa Rica-Panamá en un pueblo llamado Sigzaola. En Sigzaola se encuentra el puente que conecta Costa Rica con Panamá y ahí es el medio de transporte en el Caribe para ambos países, para turismo y también producción que viaja de Costa Rica a Panamá y de Panamá a Costa Rica. Pero vamos un poquitico a lo que es el Caribe Sur. Caribe Sur está compuesto de pueblos costeños. Por ejemplo, vamos a hablar de Cahuita. Aquí vemos a Cahuita. Cahuita es una costa muy rica en lo que es vidas marinas y también como su famoso parque nacional. Aquí está Punta Cahuita, ese sector. Este Cahuita, su nombre se debe a lo que es un árbol sangrillo. Un árbol que su savia es de color sangre y aquí le llamamos sangrillo. Los afrodescendientes, hoy afro-costarricenses, le nombraron Cahuita. Y eso se debe al nombre del parque nacional y el pueblo, ¿verdad? Al traducirlo en español, lo dejaron como Cahuita. Muy buen lugar para visitar. No te vas a decepcionar cuando visites el parque nacional Cahuita. Lo puedes hacer de manera individual, solo por ustedes mismos, o pueden contratar un guía y van a aprender mucho más de lo que estoy explicando acá, ¿verdad? Aquí llegamos a Puerto Viejo. Este es el pueblo de Puerto Viejo. Se puede decir que es el pueblo que tiene mejor economía en el cantón debido a la industria turística y personas que vinieron a invertir y levantaron este pueblo. Hoy en día es un pueblo cosmopolitan de diferentes personas de diferentes nacionalidades que tienen su negocio. Otros trabajan, otros andan paseando sucesivamente. Continuamos un poquito más y encontramos Playa Cocles. Es un lugar famoso por la práctica del surfing. Para aquellas personas que practican surfing pueden llegar a esa playa. Y ahí hay gente que rentan una tabla de surf. También he visto que hay personas que hacen instrucciones para aquellos que no saben, ¿verdad? Bueno, eso está fuera de mi área de trabajo, pero la información siempre es válida. Punta Uva, esta que vemos aquí, aquella en Bliff. Hay una roca grande donde hay un senderito, hay un mirador. Y también las playas son accesibles para nadar, disfrutar, tanto en familia como también turísticamente. Ahí van a encontrar información turística cuando lleguen a ese lugar. El último pueblo donde finaliza la calle, este es Manzanillo, aquí. Manzanillo es muy excelente, muy bonito, famoso por el refugio de Día Silvestre, Gandoca-Manzanillo. Porque está dividido entre dos pueblos, Gandoca que está acá y Manzanillo que está aquí. Y dentro de Gandoca voy a recalcar que existe una laguna muy buena, muy importante para visitar. Donde puede ver aves marinas del Caribe y Costa Rica y algunas otras especies que también viven ahí. Como mono ardilla, mono congo, mono cariblanco, oso perezoso, entre otros. Que puede observar ahí dependiendo la temporada y cómo esté la situación ecológicamente. Pues ahí vas a aprovechar de diferentes formas. Como lo mismo, hay guías que pueden trabajar ahí. Mi persona también lo hace. Entonces, amigos, esto es lo que quería hablar de lo que era el Caribe de Costa Rica. Primero, ubicar dónde era Costa Rica, ¿verdad? Y segundo, enseñarles parte del Caribe de Costa Rica. Espero que el video les sirva de mucha ayuda, ¿verdad? Cualquier cosa pueden perfectamente ponerse en contacto conmigo. Gracias. 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 Gracias.